La comisión directiva del Club Sarmiento destaca los últimos logros obtenidos en las categorías formativas del básquet. A su vez, realizan un repaso acerca del balance deportivo en este comienzo del año 2022. Bueno, sí, estamos muy contentos porque los chicos que están en U14 del club, que están comenzando recién con esa categoría, tuvieron un logro hace un fin de semana atrás, en el que jugaron la Copa Milcaut, y bueno, fueron subcampeones después de varios partidos que tuvieron que atravesar distintas fases, y bueno, estuvimos con ellos, los estuvimos acompañando, estuvieron los profes, el nuevo equipo directivo que hay, el formativo, y bueno, queríamos también poder invitar a más chicos a sumarse a este tipo de experiencias que queremos que tengan, una experiencia donde disfruten del deporte, donde puedan competir, tanto en la Liga Cañadense, como en torneos que se van a organizar, desde todas las categorías de escuelita, que este año tenemos escuelita mixta, donde están los chicos y chicas, nenas y nenas, aprendiendo este deporte tan lindo que es el básquet, y después en todas las categorías, tanto de básquet masculino como básquet femenino. Hoy también vamos a tener una reunión con todos los papás, queremos integrarlos a todos, formar una gran subcomisión que trabaje por darle esto que decíamos, o sea, una muy buena formación, formación en valores, formación deportiva, y que los chicos puedan realmente disfrutar de hacer deporte. Y como en este caso, bueno, después los logros se ven, se ven que los chicos también tienen esos resultados positivos que los alegran tanto de tener una copa o llevarse un trofeo a su casa. Bien, Darío, tomando la aposta, bueno, del básquet femenino en este caso, bueno, también del básquet formativo, un poco cómo viene el trabajo por aquella cuestión. Gracias a Dios, tenemos una gran cantidad de chicas que se sumaron este año al club, así que también me sumo a la invitación a todas las chicas que quieran empezar en la disciplina, y también a hacer la invitación para el domingo 27 en nuestro club, vamos a hacer la copa en la categoría U16, así que está todo invitado a toda la comunidad, ese domingo va a ser de las 8 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde, vamos a tener actividad de todos los clubes de la asociación, y quizás algunos clubes de invitados, pero eso va a ser un gran evento que las chicas de categoría U16 van a estar desarrollando. Así que, bueno, venimos también de jugar el fin de semana en Marcos Juárez, que con muy buenos resultados, y se están afianzando las chicas de un proceso ya de 4 o 5 años, que vienen desarrollando y también se van notando de a poquito los logros. Más allá de eso, están contenidas y están contentas en esta actividad. Bien, en cuanto a lo que es el proyecto en general del básquet, teniendo en cuenta, bueno, formativo, femenino, también primera, desde su lugar, ¿cómo lo vienen evaluando? No, muy positivo, nosotros estamos trabajando para que todos los chicos tengan, desde preparadores físicos, entrenadores, kinesiólogos, o sea, dándole todo el apoyo para que la disciplina crezca. Este es nuestro trabajo como directivo, como papá, y bueno, por eso queremos hacer la invitación para que se sumen papás para ayudarnos y chicos y chicas para las disciplinas. Bien, Maximiliano, teniendo en cuenta, bueno, el básquet, pero también las demás disciplinas, ustedes como integrantes de la comisión del club, ¿cómo ven hasta ahora lo que ha sido el arranque de este año para el Club Sarmiento? Bueno, ha sido muy bueno, desde gimnasia deportiva, danza, taekwondo, el ballet, el folclore, el básquet mismo, realmente estamos viendo que, con alegría, que los chicos están volviendo, los chicos adolescentes y también adultos, están volviendo al club después de estos dos años terribles que quisieron que muchos se alejaran de las actividades deportivas, o abandonaran, y bueno, los estamos esperando, en este momento se están realizando las inscripciones a todas esas disciplinas, y que están todos invitados, y un punto también para remarcar, porque a veces lo vemos, quizás aquellos adolescentes que piensan que, porque tienen una determinada edad, tanto varones como mujeres, que tienen una determinada edad y no pueden empezar a practicar el básquet de más grandes, o los mismos los chicos, no puedo ir porque mi compañerito ya sabe jugar y yo no sé jugar, bueno, todo este equipo interdisciplinario, la idea de trabajo es que cada chico se vaya desarrollando a la velocidad que se puede desarrollar, que si arranca, que es inicial, se prepare de una manera, si tiene un poco más de desarrollo, que se prepare de otra, pero que todos sean contenidos, o sea, es el objetivo y el alineamiento que es transversal en todas las actividades, entonces, no hay que saber para poder empezar a practicar un deporte, sino que hay que tener las ganas o la intención de empezar a hacer esa actividad física, entonces, por eso, renovar la invitación a niños, a jóvenes, a adultos, a acercarse a la institución que los quiere contener, y obviamente, a través del trabajo que también hacemos los papás, o sea, los papás podemos monitorear a través de las distintas subcomisiones de folclore, de gimnasia, del básquet formativo, podemos monitorear todo este proceso, o sea, que es también participativo para la familia, no solo acompañarlos a distintos lugares, a jugar dentro de la ciudad o en otros lugares, sino que también ocupándonos de las cosas que tienen que ver para que ellos reciban lo mejor, que es lo que nosotros queremos darles a nuestros hijos. Así que, bueno, muchas gracias, muchas gracias por la atención.